Si eres corredor de trail y quieres aprender a usar los bastones, estás en el sitio correcto. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Albert Pérez, entrenador de Sagrado Training y campeón del mundo de kilómetro vertical. Así que él mismo te va a explicar mucho mejor de lo que lo podría hacer yo cómo tienes que usar los bastones para sacar tu máximo rendimiento. ¡Vamos allá! Antes que nada, lo fundamental es escoger un bastón que sea de tu talla. Para ello, tendremos que coger el bastón por la empuñadura y ver que el codo nos haga un ángulo de 90 grados. Si vamos a utilizar el bastón para kilómetros verticales, por ejemplo, que necesitamos más pendiente, podemos usar un bastón que sea un pelín más largo y al que vamos a tener que empujar más. Si vamos a usarlo para unas carreras más largas o más correderas, podemos usar un bastón un poco más corto que nos ayude mejor para correr. Por ejemplo, yo que mido 1,77, uso un bastón de 1,30 o podría usar hasta 1,25 para carreras más correderas y para kilómetros verticales me gusta llevar hasta 1,35 ya que en invierno hago esquí de montaña y estoy acostumbrado a usar bien los bastones. Pasamos a la técnica de bastoneo. Lo primero, ¿dónde clavamos el bastón? Si lo clavamos muy adelante, no podremos realizar fuerza hasta que no hayamos pasado delante. Si lo clavamos muy atrás, haremos fuerza a poco rato. Entonces lo suyo es clavarlo a la altura de donde tenemos el centro de gravedad, más o menos donde está entre el pie y el talón. Es muy importante aprovechar todo el recorrido del brazo a la hora del bastoneo. Lo impulsamos hasta que lo tenemos atrás y ahí dejamos y lo recuperamos hasta volver a plantarlo donde teníamos el pie. Un error típico es quedarnos con el bastón hasta aquí y aquí a recuperarlo e ir así. Lo suyo es estirar bien hasta atrás y luego recuperarlo. También otro error que le pasa a mucha gente es cuando impulsan con el brazo hacia atrás, hacen como una rotación del cuerpo para alargar más el movimiento. Esto es un error. Hay que mantener el tronco siempre bien estable y que el brazo trabaje en línea recta sin implicar una rotación del tronco. Tenemos tres estilos diferentes de usar los bastones. Los tres estilos los puedes usar ya sea andando o corriendo. El primero, cuando hay mucha pendiente, lo suyo es ir en simultáneo. Eso significa ir con los dos bastones a la vez. El segundo estilo es el alterno, donde iremos alternando un brazo con el otro con cada pierna contraria. Este estilo lo usaremos cuando la pendiente sea media. Y el tercer estilo es el asimétrico, que viene a ser una mezcla entre el simultáneo y el alterno. Este estilo lo usaremos en una pendiente media de más o menos un 20%. Para los tramos llanos lo mejor es ir sin bastones, ya que te van a frenar. Si es un tramo llano que es bastante largo, puedes plegarlos y te los pones en la mochila. Si no, si es un tramo que es bastante corto y es un momento, lo suyo es cogerlos por la mitad y correr con los bastones. Para la bajada también podemos ayudarnos de los bastones, ya que nos van a dar dos puntos más de apoyo, con lo que ganaremos estabilidad. Y harán que nuestro cuerpo esté un poco más adelantado, iremos más seguros ya que entraremos más de metatarsos. Y también nos van a quitar peso a las piernas, con lo cual llegaremos al final de la bajada con las piernas más frescas. Si no los has usado nunca, puede ser que al principio te resulte un poco raro ir con los bastones. Yo que ya estoy acostumbrado, para mí ya es una herramienta imprescindible para las carreras que tienen una pendiente fuerte. Déjame tus dudas y preguntas abajo en los comentarios. Adiós.